Los divertidos muchachos en compañía de King Yacu a mí es el hermoso lugar que cuando era aquí fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para crear en ti lo hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si amarte el beso Vengo a amar mi baño La historia de King Yungun ha llegado a su fin La historia de King Yungun ha llegado a su fin La historia de King Yungun ha llegado a su fin